Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay esperanza, Él es la verdad. Verdades para el siglo XXI presenta a Jesús a través de la Biblia. Porque Jesús fue la verdad en el pasado, es la verdad en el siglo XXI y será la verdad por toda la eternidad. Te invito a participar con el Pastor Elvis Díaz en el día de hoy de otra de las lecciones de la serie Verdades para el siglo XXI. Bienvenido. En el día de hoy estaremos estudiando la verdad acerca de la salvación del pecado. Vamos a mirar a la luz de la Palabra de Dios lo que es el pecado, sus consecuencias y cómo el ser humano puede salir de él. Y para comenzar a estudiar quisiera hacerlo teniendo una plegaria al Señor, pidiendo su dirección y sabiduría. Quisiera que me acompañaras en esa oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento Señor quisiera implorar tu dirección y tu sabiduría. Que tú puedas visitar donde quiera que se encuentren cada una de las personas que en este momento están mirando y escuchando ese programa. Padre, vamos a estudiar acerca del pecado. Que tu Palabra nos abra y pueda tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mira, no sé, de repente tú miras cuántas cosas están ocurriendo en el mundo. Un chico que entra a una escuela con un arma de fuego y comienza a disparar. ¿Cuántas personas se encuentra frente a él? Un sinnúmero de niños y adolescentes mueren. De repente un hombre que nunca había hecho nada malo entra a una escuela, secuestra a un grupo de niños y comienza a disparar, a disparar. Luego se suicida a él. Cuando van y averiguan, todo por una razón simple y sencilla pero que impactó a él su vida. De repente tú miras en las noticias, terremotos, catástrofes, la naturaleza se niega al hombre. Gente muriendo. Una madre frente a la cama de su hijo, convaleciente, muriendo de algún tipo de enfermedad. Una mujer que muere de cáncer. Un hombre que está yaciendo en un lugar, muriendo de sida. Todo eso es consecuencia del pecado, la paga del pecado. Pero ahora tú te preguntas, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir el pecado? ¿De dónde vino? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Sencillamente es el pecado, es la infracción de la ley de Dios. Dios tiene preceptos, principios. Dios trazó una manera en cómo el ser humano debe de actuar, debe de hacer las cosas. Dios traza una línea. La infracción de eso, pasarse a eso, extralimitarse, no mirar lo que Dios colocó, hacer lo que el ser humano desea y no la voluntad de Dios, eso es pecado. Pecado es la infracción del mandato de Dios al ser humano. Y todas las cosas que ocurren, todas las cosas malas que ocurren y sobrevienen al ser humano, es la consecuencia del ser humano desobedecer la ley de Dios. Un hombre anda viviendo una vida promiscua sexualmente, de repente contrae una enfermedad, SIDA, y viene y está muriendo, consecuencia del pecado. Infrigió la ley, desobedeció la ley. La infracción de la ley trae pecado. Y entonces, cada cosa mala que hay en el mundo, es consecuencia del pecado. La naturaleza se niega. Grandes tormentas, terremotos, catástrofes ocurren en la historia. Todo porque el ser humano no está cuidando lo que Dios colocó en sus manos. No está siendo un fiel mayordomo de Dios. Como el ser humano no está siendo un fiel mayordomo de Dios. No está cuidando la naturaleza. Como consecuencia de eso, vienen tantas cosas malas. Un día, Dios colocó el cuerpo para ti. Es un regalo de Dios. Dios se dio un cuerpo sano. Tú naciste sano, no naciste enfermo. Dios se dio un cuerpo sano. Y te dice, cuida ese cuerpo. Descansa. Haz ejercicio. Camina. Toma la luz del sol. Dios se dio un cuerpo y te dijo, cuídalo. No comas cada cosa. Come cosas que son buenas. Nutrientes que te ayuden a vivir. Pero de repente, tú no descansas. No cuidas tu cuerpo. Y un día, te declaran enfermo de cáncer. Y ahora tú estás en la cama. Ahí, tirado, sin poder hacer nada. Listo para morir. Consecuencia del pecado. Infringes la ley, cometes pecado. Y vienen cosas malas al ser humano. Pero hay algo más en eso del pecado. Hay una pregunta más que quisiera analizar contigo. ¿A quién se somete la persona que practica el pecado? Mira qué dice la primera carta de primera de Juan. La primera epístola de Juan. Pero ahora, el mismo capítulo 3. Pero el versículo número 8. Mira qué dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Ah, un día Dios te creó con todo bueno. Pero tú te extralimitas. Pasas esa línea y comienzas a cometer pecado. Comienzas a cometer errores. Tú sabes que no tienes que hacerlo. Dios dice en su palabra cada cosa. Pero ahora tú comienzas a andar. Comienzas a irte lejos de Dios. Y el enemigo viene. Toma el dominio de ti. Y como tú estás haciendo pecado. Como tú estás haciendo cosas malas. No estás haciendo lo que Dios quiere. El enemigo ahora se posesiona de ti. El enemigo entiende que como tú no haces la voluntad de Dios. Ahora tú eres su propiedad. Porque dice la Escritura que el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. La persona que comete pecado. Que se dedica a vivir una vida de pecado. Se somete al enemigo. Y el enemigo lo reclama como suyo. Y por eso vino Jesús. Porque tú no tienes que estar bajo el dominio del enemigo. Tú no tienes que vivir una vida pecaminosa. Tú no tienes por qué tener una familia destruida. Tú no tienes por qué morir de sí. Tú no tienes por qué hacer eso. Por eso vino Jesús. Para librarte de ese dominio del pecado. ¿Te das cuenta? Te extralimitas a los principios de Dios. Cometes pecados. Y ahora el enemigo se posesiona creyendo que su vida. Que la vida tuya le pertenece a él. Pero hay una pregunta más. ¿Cuál es el resultado final del que peca? ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 versículo 23. Dice la palabra de Dios respondiendo a esa pregunta. Romanos capítulo 6 versículo 23 así. La paga del pecado es la muerte eterna. Un día Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Colocó a Adán y Eva en un espacio perfecto. Donde no le faltaba absolutamente nada. Pero vino el enemigo creyendo, queriendo posesionarse de lo que Dios había hecho. Engañó a Eva. Engañó a Adán. Hizo que Adán y Eva pecaran. Y entonces el enemigo reclamó el mundo, la creación de Dios como suya. Reclamó a Eva, reclamó a Adán y con ellos a toda la descendencia. Inclusive a ti y a mí. Lo reclamó como suyos porque somos pecadores. Porque pecamos. Y entonces él lo reclamó como suyo. Y ahora el ser humano está destinado a morir eternamente. Pero mira que maravillosa gracia. Dice que Dios vino para liberar al ser humano de eso. Mira. Si el ser humano es un ser humano pecador. Si pecamos. Y al pecar nos entregamos al dominio del enemigo. Hay un plan maravilloso que Dios ha creado para salvar al ser humano de eso. Mira. Dios ha hecho un plan extraordinario para que tú no estés bajo el dominio del enemigo y del pecado. Libro de Juan. Capítulo 3, versículo 16. Dice así. Una provisión Dios ha hecho para la salvación del ser humano. Juan. Capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Maravillosa provisión. Dios ha creado una provisión para que no se pierda más tenga vida eterna. Ha creado una solución. La solución de la salvación. Ha provisión de la salvación. Ha provisión de la salvación. Dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. El enemigo cree que tú eres de él. El enemigo entiende que cuando el ser humano comete un error, comete pecado, él se adueña de él. Porque entiende que el ser humano se está entregando a su dominio. Porque el que comete pecado, dice la Biblia, es el diablo. Pero Jesús entendiendo eso. Entendiendo que el ser humano comete pecado. Entendiendo que el ser humano comete errores. Ha creado un plan maravilloso para liberar al ser humano del pecado. Y ese plan maravilloso es la salvación. Dios ha creado un plan de salvación para liberar al ser humano del dominio de Satanás. Y dice la Biblia que lo ha creado por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama tanto. Dios me ama tanto a mí y a ti. Que ha creado una solución maravillosa para liberarte del pecado. La salvación. Pero esa salvación tú tienes que apropiarte de ella. Para que todo aquel que en él crea. Tú tienes que creer en esa salvación. Un día Jesús llegó a este mundo. Vino a este mundo. Nació del vientre de una mujer. Como un ser humano cualquiera. Para darle la salvación al ser humano. Pero el ser humano tiene que creer. Tú tienes que creer en él. Porque todo aquel que en él crea. No se va a perder. Sino que va a tener vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús. No va a recibir muerte eterna. Si la paga del pecado es la muerte eterna. Para todo aquel que cree en Jesús. Recibirá la vida eterna. Tú no tienes que estar bajo el dominio del pecado. Tú no tienes que estar bajo el dominio del enemigo. Porque Dios ha hecho una provisión. Para que ya tú no tengas que morir eternamente. Y que ahora tú puedas vivir eternamente. Y eso es creer en Jesús. Ahora. ¿Qué yo puedo hacer? Para solucionar ese problema. ¿Cómo pagó Jesús esa deuda? Porque el pecado creó como una deuda. Una deuda pendiente en que el ser humano tiene que pagar. Y la manera como el ser humano paga esa deuda. Es a través de la muerte eterna. Ahora. ¿Cómo Jesús viene y paga esa deuda? ¿Cómo Jesús viene y da vida? La única manera es pagando la deuda. ¿Pero cómo pagó la deuda? Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías. Capítulo 53. Y vamos a leer el versículo 3. Y el versículo 7. Isaías. Capítulo 53. Vamos a leer el versículo 3 al versículo 7. Dice la escritura. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó del camino. Mas Jehová encargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y sufrido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Te das cuenta? El pecado creó una deuda en el ser humano. En la raza humana. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Pero Jesús llegó a este mundo. Nació. Creció. Y un día fue a la cruz del Calvario. Para entregar su vida por ti y por mí. La Biblia declara. Que él fue molido por nuestras rebeliones. Que él fue. Dolió nuestro dolor. Él vino a este mundo y llevó la carga de tu pecado. La carga de mi pecado a la cruz del Calvario. Y allí murió por ti y por mí. Sus manos fueron clavadas con clavos. Sus pies fue azotado. Fue herido. Fue molido para darte la salvación a ti. Esa fue la manera en como Jesús pagó el precio y la deuda del pecado. Un día llegó y entregó su vida para la salvación del ser humano. Un día Jesús llegó entregando su vida por ti. Para darte la liberación del pecado. Tu vida no tiene por qué más estar bajo el dominio del enemigo. El enemigo no tiene que dominar tu vida. El enemigo no puede llegar reclamando la vida tuya como que es de él. Porque tú no le perteneces al enemigo. Pero pastor cometo pecado. Cometo errores. Me equivoco. Un momentito. Tú no tienes que entregar tu vida al enemigo. Porque Dios sabe que tú eres un pecador. Y como sabe que tú eres un pecador. Él le ha hecho una provisión. La provisión de la salvación. Él vino. Murió por ti. Para que tú no tengas que entregarle tu vida al enemigo. Porque tu vida no le pertenece al enemigo. Tu vida le pertenece a Dios. Porque Él la entregó. Él le entregó su vida por ti. Pero hay una pregunta más aquí. Dice la Biblia. ¿Qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué tú debes hacer con los pecados? ¿Qué debo yo hacer, pastor, con los pecados? Cometí pecados en el pasado. He cometido errores. ¿Qué debo hacer con ellos? Mira. Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5. Dice el salmista David así. Mientras callé, se enmudecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgraciones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi amigo, mira. Cuando tú callas el pecado. Cuando tú cometes errores en el pasado y te lo callas. Lo guarda, lo guarda, lo guarda. Es como un dolor que llega hasta los huesos. Es como una insatisfacción. Un sabor amargo de la vida. Tú sientes que el tiempo ha pasado llevándote tu felicidad. Tú sientes que no has vivido. Sientes que ha existido. ¿Por qué? Porque tienes mucho pecado dentro de ti. Y cuando ese pecado tú lo guardas dentro de ti. Tú guardas todo ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa te daña. Te destruye. Trae dolor. Te sientes insatisfecho. El salmista dice que es un dolor en los huesos. Pero cuando tú abres tu corazón. Y haces lo que él hizo. Cuando tú abres tu corazón y dices. Voy a declarar mi pecado. Voy a confesar mi pecado. Mira el versículo 5 dice. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué debe de hacer el ser humano con el pecado? Guardarlo. No. Confesarlos a Dios. Porque cuando tú confiesas tu pecado a Dios. Dios te escucha. Y no solamente te escucha. Sino que también te perdona. Te limpia. Limpia tu iniquidad. Lo quita. Lo cambia. Lo transforma. Transforma tu vida. La suciedad del pecado. La quita. Mira. ¿Qué maravilloso regalo hizo Dios? Isaías capítulo 1 versículo 18 dice así. Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Oh. El regalo maravilloso que Dios ha hecho al ser humano. Es el regalo del perdón. Si tus pecados fueren como la grana. Vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí. Dios lo va a limpiar. Dios lo va a cambiar. Si tú has vivido una vida de derrotas. De errores en el pasado. Has cometido pecado. Has fallado. Has cometido diferentes situaciones. Dice la palabra de Dios. Que no importa cómo ha sido tu vida. No importa cómo ha sido tu pasado. Él lo va a transformar. Si tu vida es negra. Manchada. Con la suciedad. La fea mancha del pecado. Dice Isaías. Que Él lo va a cambiar. Si fueran rojos como el carmesí. Lo voy a poner como blanca lana. Lo voy a transformar. Mira. Te sientes culpable por tu pasado. Sientes un sentimiento de culpabilidad. Por lo que has hecho en el pasado. Quiero decirte una cosa. Tú no tienes que dejar que el diablo domine tu vida hoy. Porque en Cristo Jesús. Tú puedes obtener perdón gratuito. Pero hay una última pregunta. Que quisiera que analicemos juntos. ¿Cuán completo es el perdón divino? Porque de repente puedes decir ahí donde estás. Pastor. Cometí un pecado que Dios no me puede perdonar. Cometí un error que no puedo cambiar. Realmente Dios puede cambiar. Mira. Ven conmigo al libro de Isaías capítulo 43. Y vamos a leer el versículo 25. Isaías 43. Leemos el versículo 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Amigo Dios borra tus rebeliones. Dios borra tu pecado. Dios borra tu maldad. Y no solamente lo borra. Sino que Él nunca más se va a recordar de tu pecado. Él es capaz de transformar tu vida hoy. Él es capaz de cambiarte totalmente. Porque el perdón divino es completo. Naciste pecador. Naciste así. Con la naturaleza pecaminosa. Comete un error. Fallas aquí. Fallas allá. Te equivocas. Y de repente abre los brazos. Miras hacia arriba y dices. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira. Lo que puedes hacer es confesar tu pecado hoy. Y dejar que el Señor lave tu vida. Limpie tu vida. Y la transforme. Estás cosechando. Estás cosechando el resultado de tu pecado. Estás cosechando el resultado de vivir una vida de insatisfacciones. Estás cosechando el resultado del constante error. Mientras tú estás así. El enemigo se cree que tu vida le pertenece a Él. Y Él quiere hacer lo que quiera contigo. Pero eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir así. Tú puedes hoy día pedirle perdón al Señor por tu pecado. Y decirle a Él que cambie y transforme tu vida. Y sabes una cosa. Dios es tan poderoso que puede hacerlo. Hace algún tiempo conocí una chica. Una chica que estaba viviendo en su plena juventud. Dieciséis años. Pero por alguna razón. Ella sintió que no sentía deseos de vivir. Que no valía la pena existir. Y decidió quitarse la vida. Tomó un veneno letal de su país. Para quitarse la vida. El sentimiento de culpa la abrumaba. Había llegado tan hondo. Que él ya no quería vivir. La llevaron a las salas de emergencias del hospital. A las nueve de la noche. El teléfono de la casa de su padre. Que no estaba con su madre. Sonó. Cuando el papá toma el teléfono. La madre le dice. Mira aquí está tu hija enferma. En la sala del hospital. Está muriendo. Si tú quieres verla viva. Ven. Inmediatamente el papá se puso la ropa. Y fue al hospital. Allí estaba la chica. Amarrada. Pies y mano. En una camilla. En la sala de emergencias del hospital. Inconsciente. Porque había querido quitarse la vida. Ella cuenta. Que en algún momento de su inconsciencia. Dios en su infinita misericordia. Le dio una oportunidad. Porque ella dice que sintió el deseo de vivir. Otra vez. Y le pidió al Señor. Que le dé la oportunidad de vivir otra vez. La chica no murió. La chica se sanó. Se recuperó. Pero pocos meses después. Ella fue a una. Una campaña de evangelismo. Y en un llamado. Cuando el pastor hizo un llamado. Quienes querían entregar su vida al Señor Jesús. Ella pasó al frente. Queriendo entregar su vida al Señor Jesús. Queriendo enseñar su vida. Con Cristo. En el próximo bautismo. Esa noche. Cuando terminó la reunión. Fueron a la casa. Se acostaron. A las doce y media de la noche. Llegó una sombra. Que entraba a la casa. Sacudía la casita de madera. Donde vivía. Una sombra pesada. Un ambiente pesado. La presencia del enemigo. Y esa sombra pesada. Llegó a su cama. Tocó su espalda. Y le dijo. Levántate. Vine a buscarte. Inmediatamente. La habitación del papá. Pero esa sombra la agarró. Y comenzó a alar. Y le decía. Vine a buscarte. El papá se levantó. Corrió hacia la habitación. Intentó alarla. Quitársela a la sombra. La luz estaba apagada. Estaba todo oscuro. Y la voz gritaba. Mira. Vine a buscarte. Vine a buscarte. El papá gritaba. No, no, no te la llevas. No te pertenece. Sabes una cosa. Cuando tú cometes pecado. Tú le estás entregando la vida al enemigo. Y el enemigo entiende. Que tu vida le pertenece a él. Y él intenta destruirte. Hacer lo que quiere hacer. Con tu vida. Pero sabes una cosa. La vida tuya no le pertenece a él. Tu vida le pertenece a Dios. Porque la compró con su sangre. Ahí en la batalla. El papá decía. Tú, tú. Su vida no le pertenece. La voz gritaba. Su vida me pertenece. El papá dijo. Mira. Su vida no te pertenece. Porque su vida ha sido comprada. Por la sangre de Cristo Jesús. Inmediatamente. La sombra desapareció. La casa tembló. Las hojas de zinc sonaron. La madera comenzó a sonar. Un ruido estrepitoso. Y la chica cayó sentada. En las piernas del papá. Temblando de miedo. Comenzó a quitar todas sus joyas. Y a decir. Papi. Quiero cambiar mi vida. Hoy confieso todos mis pecados a Dios. Mira. Yo no sé cuál es tu error. Has entregado tu vida al dominio del enemigo. Estás cosechando el resultado del pecado. Estás ahí en una cama. Cosechando el resultado del pecado. Muriendo de una enfermedad como consecuencia del pecado. Por tu pecado has destruido tu familia. Se ha ido tu esposa de la casa. Has perdido el respeto de tus hijos. Sientes un sentimiento de culpabilidad que no puedes remediar. Quisiera decirte una cosa. En ese momento. Abre tu corazón al perdón divino. Porque el perdón divino es completo. Y puede traer paz y seguridad a tu vida. Ahí donde estás. Cierra tus ojos conmigo. Y decide elevar una oración de súplica al Señor. Pidiéndole perdón por tus pecados. Vamos a orar. Querido Padre. Ahí donde está. Quiero pedirte que visites a esa persona. Ese padre de familia dolido. Que la esposa se fue de su casa. Ese joven que está muriendo de una enfermedad. Como consecuencia de su pecado. Ese ser humano. Que no puede encontrar tranquilidad de conciencia. Porque cada día piensa en su pecado. Se levanta pensando en el pecado. Padre. Quisiera pedirte en este momento. Que tú limpies su iniquidad. Y que tú coloques su vida limpia de pecado. Blanca como la nieve. Blanca como la lana. Y que su vida pueda comenzar de nuevo. Porque su vida te pertenece a ti. No al enemigo. Gracias oh Padre Celestial. Por escucharnos en ese día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.